Dentro del reino animal, las tortugas pertenecen al grupo de reptiles, aparecieron en el mundo hace aproximadamente 200 millones de años, antes de que los grandes reptiles dominaran el planeta. Estudios recientes en biología molecular sugieren que alteraciones en algunos genes que controlan el desarrollo de las células óseas pueden permitir la formación del caparazón. Un cambio en la función de este gen pudo haber causado la formación del ya mencionado. Recuerda también que es una característica principal que define a las tortugas. Algunas de las especies de tortuga migraron al océano y volvieron a salir a tierra hace aproximadamente 150 y 200 millones de años. Esto se debió entre los periodos clásicos y jurásicos, lo que dio origen a distintos linajes. En el ambiente marino experimentaron diversos cambios evolutivos. Uno de las principales fuentes fue que sus extremidades tomaron la forma de aletas, adaptación que les permitió competir con otras especies marinas. A continuación te dejaremos por aquí un pequeño listado sobre las diferentes tortugas que habitan en nuestro querido planeta tierra. Por ejemplo, tortugas griegas, tortugas mora, tortugas mediterránea, tortuga rusa, tortuga de tierra mediterránea, tortuga mediterránea grande, tortuga mediterránea hembra. Ahora que hemos estado mencionando toda esta gran variedad de especies de tortugas, el tema se convierte cada vez más interesante. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tipo de tortugas conoces? ¿Qué características tienen sus cuerpos? Por ejemplo, las extremidades, el caparazón, las patas, etc. También, ¿sabes tú cómo es su alimentación, su reproducción y los lugares en los que habitan? Para que puedas resolver esto te voy a dejar unas pequeñas imágenes en las cuales, a modo de cuadro comparativo, realizaremos el análisis de tres especies de tortugas. Como ustedes pueden observar en el cuadro comparativo, podemos hacer mención que las tortugas, tanto verde, griega y caray, no son parecidas, ya que, por ejemplo, en la tortuga verde, su caparazón es de un gran tamaño y pueden llegar a pesar hasta 158 kilos. En cambio, la tortuga caray puede llegar a pesar solamente 80 kilos. Pero también, la tortuga griega mide tan solo 13 centímetros. Imagínense cuánto peso creen que obtenga esta pequeña tortuga tan solo de su caparazón. Una de las grandes ventajas que tiene una tortuga marina son sus aletas, dado que, con el paso del tiempo, éstas se han ido modificando y adaptando al cuerpo de estas tortugas para que puedan moverse libremente en el mar. En cambio, si lo comparamos con una tortuga terrestre, no va a tener tanta movilidad o agilidad para moverse en lo que es el mar, dado que las tortugas del tipo terrestre contienen unas garras en sus extremidades. Éstas les ayudarán a caminar en la superficie terrestre en cualquier parte de nuestro querido planeta. Ahora, como pudimos apreciar en el video, podemos darnos cuenta de que existe una gran variedad de tortugas en nuestro querido planeta. Ahora, la pregunta es, ¿gracias a quién obtenemos toda esta información acerca de las tortugas que habitan en nuestro planeta Tierra? Toda esta información se la debemos al gran inglés naturista Charles Darwin, autor de El origen de las especies, reconocido como uno de los científicos más importantes en la historia de la humanidad. Charles Robert Darwin nació en Shresby, Inglaterra, el día 12 de febrero de 1809, hijo de Robert Warning Darwin, reconocido médico y de Susana Woodquid. Charles Darwin se convirtió en una figura de admiración porque el buque HMS Beagle partió junto con Darwin el día 27 de diciembre de 1831 del puerto de Devonport, dique naval de Plymouth, Inglaterra, para iniciar una expedición alrededor del mundo que se pretendía duraría solamente un par de años, pero que en realidad se convirtieron en cinco años de grandes travesías que llevarían al naturista Charles Darwin a descubrir su vocación y terminó esta gran aventura el día 2 de octubre del año de 1836 en el puerto de Falmouth. Hola chicos, ¿qué tal? Hemos llegado al final de nuestra cápsula informativa, esperando que haya sido de su tal agrado. En nuestra siguiente cápsula enviaremos más información acerca sobre Darwin y qué fue los descubrimientos más importantes que realizó este científico en su viaje en el Beagle. Recuerda que esta historia duró dos años, se tenía pensado que duraría dos años, pero finalizó con un tiempo aproximado de cinco años de aventura y nuevas expediciones. Entonces, chicos, nos vemos en la siguiente. Espero que este vídeo les haya gustado y si tienen alguna duda, aclaración o recomendación que nos puedan hacer llegar, créanme que se los vamos a agradecer. De antemano les envío un cordial saludo y un gran abrazo. Suerte.